Muy buenos días, alumnos de quinto año de secundaria. El día de hoy vamos a realizar prácticamente la clase de química, el tema número 7, la tabla periódica 2. Vayan sacando su libro para que ustedes puedan guiarse con respecto a la clase. Tenemos ahí la tabla periódica 2. Tenemos la imagen de Dimitri Mendeleev, considerado el padre de la tabla periódica, por ser el primero en ordenar los elementos en filas y columnas. Dimitri Mendeleev fue un famoso químico ruso que estableció la ley periódica que explicaba las relaciones existentes entre los diferentes elementos químicos debidamente agrupados. Vamos a ver hoy día las propiedades periódicas. Tenemos el radio atómico denotado como RA. Se define como la mitad de la distancia entre dos átomos idénticos adyacentes enlazados químicamente. De la cual puedes hallar el radio atómico entre las distancias entre dos. Es prácticamente la distancia entre ambos radios entre dos, la mitad. Radio iónico. Se define en forma similar al radio atómico, pero en átomos ionizados. Debe ser el anión mayor que el neutro y mayor que el catión. Se refiere al radio iónico. Observación. Para especies isoelectrónicas se cumple que el número atómico es inversamente proporcional al radio atómico, donde A menor Z mayor RI. Entonces el número de masa, menor número atómico y mayor radio iónico. A eso se está refiriendo. La energía de ionización o potencial de ionización. Es la energía mínima necesaria para eliminar un electrón de nivel externo de un átomo en estado gaseoso. Esa es la definición de lo que es el potencial de ionización. La magnitud de la energía de ionización es una medida de que tan fuertemente se encuentra unido al electrón, el electrón al átomo, considerando que cuando mayor es la energía de ionización, es más difícil arrancar un electrón. Ahí tenemos la primera energía de ionización, la segunda energía de ionización y la tercera energía de ionización. Ahí tienes, por ejemplo, el elemento con, es un catión divalente, que pasó a ser catión trivalente. Los cationes monovalentes pasó a ser divalentes. Ya, dependiendo la energía de ionización de cada elemento. La afinidad electrónica es el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Generalmente, este proceso exotérmico libera energía, pero en algunos casos especiales es denominado, o es denominado endotérmico. Ya, entonces hay que rayar lo que es la parte endotérmica, porque en sí es importante conocerlo. ¿Qué es la parte endotérmica? ¿Qué es la parte endotérmica? Ahí tienes justamente la formación de la afinidad electrónica con pérdida y ganancia del electrón. Entonces, es cuando acepta un electrón y forma un anión. Ahí está aceptando a un electrón para formar un anión. Neutro pasó a ser negativo. Todo es en estado gaseoso. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para traer hacia sí los electrones de un enlace químico. Según la escala de Linus Pauling, el valor máximo de la electronegatividad es del flúor, que es 4. Él es el más electronegativo de toda la tala periódica. Ya, y tiene la mayor cantidad de fuerza para traer un átomo en sí y formar un compuesto. Ya, tiende a recibir electrones. Ya, él acepta los electrones de los otros elementos para formar un compuesto. Muy bien, el valor mínimo es de 0,7 y tiene el radio iónico, radioatómico, electronegatividad, la energía de ionización, lo que te dice que aumentes hacia arriba. Ya, hacia abajo sería disminución. En caso de electronegatividad, afinidad electrónica y también con lo que es referente a la energía de ionización, hacia arriba aumenta. Ya, en caso de radio iónico y radioatómico, aumenta de derecha a izquierda. El carácter metálico, llamado también electropositividad o electropositivo, es la cantidad o la capacidad de un átomo para perder electrones y tiende a oxidarse. Hay que decir, todos los metales tienen carácter metálico. Y los carácteres no metálicos, porque todos los no metales están dentro de este grupo. Capacidad de un átomo para ganar electrones, mientras que el otro es la capacidad para perder, siempre los metales pierden y los no metales tienden a ganar los electrones, que los metales pierden. Ahí tienen, por ejemplo, carácter metálico y carácter no metálico. Recuerden que el 1A está en los metales, por eso que aumenta, y en este lado están los gases, por eso que ahí disminuye, pero ahí aumenta el carácter no metálico. Por ejemplo, si yo digo el sodio a carácter metálico, si yo digo, por ejemplo, aluminio, carácter metálico, si decimos cloro, ese es carácter no metálico, ya, a eso se está refiriendo. Todos los no metales tienen mayor cantidad de carácter no metálico, y los metales, carácter metálico. Los metales. Los metales son buenos conductores de calor y electricidad, ya. Recuerda que cuando estás en tu casa y estás consumiendo la sopita con la cuchara de metal, la sopa está caliente, entonces la cuchara que empieza a ocurrir con la cuchara aumenta su temperatura, ¿verdad? Entonces es un buen conductor de calor, y si tú pones a un tomacorriente, es un buen conductor de la electricidad también. Son dúctiles y maleables, ¿es cierto? Tienen que tener los metales formas, láminas también. Bien, a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido, excepto el mercurio. El mercurio es el único elemento metálico que se encuentra en estado líquido. No metales, son malos conductores del calor y la electricidad, ¿sí? Porque el plástico no te conduce la electricidad, el caucho tampoco. No tienen lustre, los sólidos suelen ser quebradizos, ya. Algunos tubos convirtiéndose en aniones. Este es el caso de los no metales, por ejemplo el azúcar, no es un no metal en sí como composición porque tienen el carbono. Y los metaloides tienen propiedades intermedias entre los metales y no metales. Varios son semiconductores eléctricos, como el boro, silicio, germano, escénico, antimonio, teluro, polonio y astato. ¿Verdad? Ahí tienen también la observación de la Jeta de Premio Nobel de 2016 por Roger por sus estudios en la base molecular de la transición de eucariotes. Pasamos entonces a lo que es trabajando en clase. Para poder desarrollar estos ejercicios de trabajando en clase, tienes que saber las definiciones acerca de radio atómico, radio iónico, energía de ionización o potencial de ionización. También referente a la afinidad electrónica, el tono de negatividad, carácter metálico, carácter no metálico. ¿Ya? Eso es lo que tú tienes que saber. Ahora, ¿cómo vamos a resolver? De acuerdo, tienes que tener tu tabla periódica en la mano para poder guiarte. Por ejemplo, la número 1 ya está resuelta. Me dice, ¿qué propiedad no caracteriza al elemento? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo lo puedes hallar? Por la configuración electrónica. Por eso los primeros temas tienes que dominar lo que es la configuración electrónica lineal. Tienes hasta 35, ¿sí? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5. Si sumas todos los exponentes, los electrones, sumas 35. ¿Ya? Puedes saber que está en el cuarto periodo y en el grupo 7A. ¿Cuarto periodo por qué? Porque el nivel que ves aquí es el mayor 4. Si te das cuenta, los demás son menores. Y sumas el exponente. Mira, aquí hay 5 y aquí hay un 2. Esta es la secuencia de 2. Sumas y te sale 7. Electrones de valencia es 7 y el grupo en romano 7A. Muy bien. Luego gana electrones, forma, sale, tiene 7 electrones de valencia en el bromo líquido. O sea, sí, es el elemento bromo. Por lo tanto, es un halógeno. Muy bien. Entonces ya tienes que es un halógeno en ese caso. Y ahí ya te dan una respuesta. Que no es esta, sino halógeno es la respuesta. En la pregunta número 2, me dice, ¿Es una medida de la tendencia que muestra un átomo para atraer electrones? ¿Ya? Entonces, ¿Cuál será el radio iónico? Electronegatividad, energía de ionización, potencial de ionización o radio iónico. Recuerda que el radio atómico es la mitad de la distancia de dos átomos. Radio iónico es, tiene la misma similitud que el radio atómico, pero a nivel de iones. Luego me está diciendo, la energía de ionización es una energía para eliminar electrones a nivel externo. Pero me dice la tendencia de un átomo para atraer. Eso no tiene nada que ver. La única atracción es la electronegatividad. En este caso, que es para atraer electrones. ¿Cierto? Y la pregunta me dice, ¿Me dio la tendencia que muestra un átomo para atraer electrones? Y entonces ponemos esa respuesta. ¿Ya? La electronegatividad. Es una fuerza que atrae cualquier átomo y le quita los electrones para formar un compuesto y hacerse más estante. La pregunta número 3, le he colocado esto de acuerdo a la pregunta. Me dice, ¿Qué elemento presenta la menor electronegatividad? ¿Ya? Entonces, todo lo contrario a esta definición de la pregunta número 2. Entonces, ¿De acuerdo? Mira, saca tu tablita periódica y tienes que tener a la mano la tabla periódica. Si te dirías, en el grupo 1A está hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, ¿Verdad? Entonces, potasio, rubidio, me estoy yendo con la secuencia, mira, rubidio y cesio. Ya puse la secuencia que aparece acá. Luego, en la alternativa aparece berilio y calcio. Primero, el berilio, que está en la parte superior, pues se le he colocado arriba de calcio. El calcio está casi en el mismo periodo que el potasio. Entonces, lo he puesto casi al mismo nivel. ¿Por qué? Porque tengo que hallar la electronegatividad menor. ¿Ya? Entonces, para que sean menores hacia abajo y para tu lado izquierda. ¿Ya? Entonces, si hablamos de hacia abajo, lo más bajo posible, estos dos no es la respuesta. ¿Ya? ¿Podría ser esto? Sí, podría ser calcio. Pero yo digo no, porque esta flechita me dice que debe ser para este lado. Entonces, ninguno de ellos es, sino aquí está la respuesta, ¿Verdad? Sería potasio, rubidio, cesio. Uno de los tres. Pero como la flechita me dice hacia abajo, ve hacia abajo, hacia abajo, ¿Quién es el último? Entonces, eso vendría a ser la respuesta. Para eso tienes que saber de la tabla periódica, la secuencia, sobre todo en qué grupo y periodo está cada uno de ellos. Ahora, en la pregunta número cuatro me dice, ¿Qué proposición es falsa? ¿Ya? Respecto a la variación de quién? De las propiedades periódicas en un periodo. Me dice, ¿El volumen atómico aumenta en el sentido en que el potencial de ionización aumenta? ¿Ya? Luego, la B me dice, ¿El carácter metálico disminuye? ¿Disminuye? ¿En el sentido en que el potencial de ionización aumenta? A ver, ¿El carácter metálico disminuye en el sentido en que la electronegatividad aumenta? ¿Eso sí es cierto? ¿La C, el potencial de ionización aumenta en el sentido en que la afinidad electrónica aumenta? ¿Ya? El otro me dice, ¿La electronegatividad disminuye en el sentido en que el radioatómico aumenta? ¿Y el radioatómico tiene la misma tendencia que la electronegatividad? ¿Tienen ambos la misma tendencia? ¿El radioatómico? ¿Ya? Entonces, tienes que saber quién es radioatómico. Entonces, la respuesta sería, ¿El radioatómico no tiene la misma tendencia? ¿Es lo contrario? ¿Ya? Entonces, ahí vendría a ser una respuesta. La pregunta número 5 ya está. Mira, es similar a lo que yo coloqué para poder marcar. Me dice, ¿Indica quién tiene mayor radioatómico? Entonces, ven la secuencia, litio, sodio, potasio. Entonces, ya está la secuencia ahí ordenada de acuerdo a las alternativas que aparece y hacia abajo, ¿Verdad? Ese tendría que ser lo que es el radio, radioatómico. ¿Ya? Y me dice que radioatómico es hacia abajo. ¿Radioatómico? Sí. ¿Ves que está en contra de la electronegatividad? La electronegatividad es hacia arriba, mientras que radioatómico es hacia abajo. Entonces, pasamos a la número 6. La energía que se agrega a un átomo gaseoso para arrancar un electrón y convertirlo en un ion positivo. ¿Ya? Estamos hablando de energías. Para poder hacer eso, necesitas energía. ¿Cuál vendría a ser? Si hablamos de energía de ionización, energía cinética, no tiene que ver nada con la energía cinética. Electronegatividad, afinidad electrónica o energía potencial. Cinética potencial, eso es física. Y aquí estamos en química. Hay tres alternativas. La energía de ionización, la afinidad electrónica o de repente la electronegatividad también podría ser. Eso tendrías que saber de acuerdo a tus conocimientos y las definiciones de cada uno. Recuerda que dice arrancar un electrón. ¿Ya? Recuerda que dice arrancar. No te dice, por si acaso, aceptar. Si te hubiera dicho aceptar, hubiera dicho la afinidad electrónica. ¿Verdad? Pero ahí dice arrancar. Si hablamos de arrancar, entonces, si descartamos por lógica la afinidad electrónica, entonces vendría a ser lo que es la energía de ionización. Ya está. Ahí tiene la respuesta de la pregunta número 6. Y la pregunta número 7. Dice, ¿de los siguientes elementos indicados cuál posee mayor afinidad electrónica? ¿Ya? Entonces, buscamos lo que era afinidad electrónica, que era el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso, un átomo en estado gaseoso, ¿ya? ¿Acepta un electrón para formar un átomo en estado gaseoso? ¿Ya? ¿Ya? Tienes que ver, mira, está en orden y secuencia, ¿cuál de ellos podría ser? Si la afinidad sabemos que es el... Hacia arriba, la afinidad electrónica, sabemos que es la flechita hacia arriba. Ustedes ya lo dibujan bonito. Está mi flechita ahí. Debe ser hacia arriba. La afinidad electrónica... Entonces, ¿cuál crees que sería la respuesta? Y debe ser para ese sentido también. Ahora, ¿por qué no le pongo ahí la secuencia de selenio-telurio? ¿Verdad? Estarán pensando eso. Si te das cuenta, a ti me dan selenio, me da también lo que es el telurio, el selenio aproximadamente debe estar por acá. Ustedes se fijan luego en su tabla periódica. Y CCT debe estar acá. Aproximadamente. ASTATO, me acuerdo que era polonio, pero acá no hay polonio. Solamente aparecen 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Si te guías por esta flechita, mira, es para allá. Entonces, ellos dos no entran, ¿verdad? Ellos dos ya no entrarían. Entonces, la respuesta estaría entre estos tres. Ahora, mira la flechita que es hacia arriba. Entonces, ¿quién está hacia arriba? ¿Verdad? Entonces, ahí automáticamente ya tendrías la respuesta. Entonces, ya está resuelto lo que era, pues, trabajando en clase. Para eso tienes que saberte las definiciones de las teorías. Cuando tú ya dominas la definición de cada uno, entonces se te es más práctico. Y si sabes la tabla, como ya has llevado más de 5, 6, 7 años la tabla periódica, mucho más práctico todavía para ti. Entonces, hasta ahí nos vamos quedando con respecto a este tema. Espero que hayan entendido, chicos, porque después viene lo que es la práctica.